...con información que no nos gustaría contar porque muy temprano Barrizas de la U llegaron a Campomar a amedrentar realmente a los jugadores pidiendo explicaciones y básicamente por la goleada que recibieron en el último clásico del fútbol peruano. Un grupo de hinchas ingresaron por la play según la web de RPP, no solo habrían sido insultados, también agredido a un par de futbolistas del primer equipo. Hablamos de Alonso y Novik en las redes sociales, algunas páginas de Fanáticos Cremas hicieron publicaciones al respecto. El Club Universitario de Deportes aún no se ha pronunciado, esta no es la forma, no podemos avalar jamás, jamás la violencia. Lo que nos dicen o lo que ha mencionado RPP es que agredieron físicamente a Alonso y a Novik y amedrentaron en general al plantel ingresando a Campomar. Vamos a hacerle seguimiento a todo lo sucedido esperando que Universitario también se manifieste al respecto. Sabemos que los hinchas esperan buenos resultados pero esta nunca será la manera a través de la violencia.